Personajes malvados en la narrativa de Rosmarie Tapia. Sean Espinola del retorno de los bárbaros. Jan Espinola nació en una familia noble y rica de él. Su abuelo buscó fortuna en España. De años después, contrajo matrimonio con una descendiente del marqués de Rizcal, cuando el padre de Jan cumplió la mayoría de edad, regresaron a Génova. Jan estudió en colegios y universidades jesuitas y comenzó a frecuentar las logias más respetadas del viejo continente. Tras alcanzar el grado 33 de la franco-masonería, se introdujo en los Illuminatis por medio de la logia de Monte Carlo. Jan Espinola fue iniciado por el príncipe Victorio Monreale, jefe de la Orden de la Espada, aristócrata italiano cuya familia estaba relacionada con los espinolas genovetes. Desde muchas décadas atrás, la Orden del príncipe Monreale tenía la vez meso por la logia de Monte Carlo. Cuando Jan fue aceptado, una sucesión de escándalos afectaba la masonería de su país, por lo que se buscaba reforzar cuadros y fortalecer la estructura mediante alianzas de oportunidad con organizaciones menos afectadas. Su propósito era mantener en alto los objetivos, que eran la base de parecer simples organizaciones caritativas necesarias. Sin embargo, a medida que la estructura tomaba cuerpo más arriba, el fin era otro, dominar todas las fuentes de poder en el mundo particular de la política. El atractivo de Jan era evidente, blanco, con flexión atlética, con cabellos castaños, ojos negros, una barba tupida del mismo color de los cabellos que resaltaba ese contraste con sus ojos. La expresión de su rostro era afable y eso desconcertaba a los que lo conocían. Él tenía una personalidad carismática, un verdadero mago capaz de crear una realidad en la cual elevarse por encima de las dificultades creativas con una capacidad poco usual para expresarse con elocuencia y seguridad. Lograba convencer a los demás de sus ideas y racionamientos que eran los correctos. El fin justifica los medios era su frase favorita y no le importaba realizar hasta magia negra para obtener sus objetivos. Música 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 Música